Hola, buenos días, buenos días a todos. Es un placer presentar a Alejandro Lozano, que hizo un excelente trabajo con la guía de campo de los artrópodos de la UAB. La idea de la guía, bueno, Alejandro explicará muy bien, pero surgió a partir de la idea de que mucha gente, bueno, al principio no les gustan los artrópodos y no conocen los artrópodos. Entonces nuestra idea fue principalmente hacer una guía que sea didáctica, que sea muy fácil de comprender y de utilizar aquí con los bichos que están por aquí. Entonces es un placer, Alejandro va a nos explicar un poco más sobre estos bichos súper chulos. Hola, soy Alejandro y efectivamente he hecho mi trabajo de fin de grado, de cuarto de biología, sobre los artrópodos. Entonces lo primero que uno se preguntaría es ¿por qué? ¿Por qué he querido hacerlo? ¿Por qué son importantes los artrópodos? ¿En qué nos ayudan? Es que los artrópodos son el grupo más diverso del reino animal, incluso superando a las plantas. Se calcula que el 80% de la biodiversidad animal son artrópodos, y dentro de los artrópodos el 80% son insectos, y no solamente eso. También la biomasa que corresponde a los artrópodos es la mayor de todo el reino animal, llegando a las 2 gigatoneladas. Sí es cierto que los artrópodos acuáticos, marinos, son la gran mayoría. Y es que hay muchos ejemplos de por qué son importantes y por qué valen la pena estudiarlos. Son los mayores polinizadores que hay en la Tierra. Sin ellos el mundo no sería como es ahora. Pueden ser grandes plagas y hay que saber cómo combatirlas. Son grandes descomponedores, ayudan con el ciclo de los nutrientes y a limpiar el mundo, básicamente. Son alimentos, ya no solamente bogamantes y cangrejos, sino que en otras culturas también hay larvas de escarabajos, saltamontes y demás. Y no solamente para nosotros, sino que hay una gran mayoría de animales que se alimentan de artrópodos. Son muy importantes para la economía en muchos sectores, como por ejemplo el de la seda, que se utiliza esta polilla para crearla. El de la miel. También el tinte carmín, que se utiliza a partir de un isópodo. Pueden ser grandes vectores de enfermedades, como la malaria y muchas más. Algunos de por sí son peligrosos de normal, ya sea por ejemplo la viuda negra, avispas que son agresivas o cosas así. También puede ayudarnos a nosotros en el día a día, como los bioreguladores. Aquí vemos una marequita, que son grandes devoradores de pulgones. Y los pulgones a la vez son grandes plagas. Si alguna vez habéis tenido una plantita y os habéis encontrado con puntitos negros, ellos ayudan a combatir a esa plaga. También ayudan la investigación. Y ya no digo investigación sobre artrópodos o sobre la vida animal, sino por ejemplo, aquí tenemos la mosca del vinagre o mosca de la fruta, la drosofila melanogaster, que es la base del estudio de la genética. Y es que es innegable que el humano y los artrópodos hemos estado relacionados de siempre, que son muy importantes para nosotros. Por desgracia, sus números cada vez van cayendo más. Se prevé que en unos años casi el 40% estarán en estado vulnerable. Y por desgracia hay un desinterés o no tanta preocupación en comparación con otros animales. Y eso es un problema. Por eso es importante divulgar sobre ellos con pósters o con guías. Y por eso yo he querido hacer una guía. Y la cosa es atraer a la gente a lo que es la diversidad de los artrópodos. Y lo más fácil es los mismos artrópodos que podemos encontrar aquí en el campus. Y eso hecho. Para la lista de artrópodos, que si alguno tendrá la guía en físico, puedes enseñarlo a la gente, por favor. No os rompáis. La lista de artrópodos que he utilizado se ha basado en la unidad de zoología, que me han dado unas listas que hacen los estudiantes de cuarto de biología cuando van a buscar artrópodos. Y que están ahí identificados y utilizados de los años 2022 y 2023. Aparte de eso, también he utilizado iNaturalist, que es una aplicación muy chula, en la cual una persona, si encuentra un animal, una planta que le interese, puede hacer una fotografía, lo lleva a la nube y ahí la gente puede decir qué especie es, dónde he encontrado y demás. O también por experiencias propias, por insectos que yo he visto o que algún compañero ha visto y me ha dicho. Y después de introducir. Hecho eso, he decidido hacer una clave dicotómica. Para la gente que desconoce más, poder un poquito guiar sobre qué artrópodos tiene. En principio la guía iba a ser sencilla, acabando en el nivel de orden. Sin embargo, ha habido ciertos grupos con tanta diversidad, que he tenido que especificar a nivel de familia. Estos grupos serían los de Lepidóptera, que son las mariposas y las polillas. Coleóptera, que son los escarabajos. Diptera, que son las moscas. Y Menóptera, que serían las avispas, las abejas y las hormigas. Eniptera, que no es que sea un grupo muy diverso, pero por alguna razón aquí hay bastante, que son las chinches, los pulgones y las cigarras. Y después Saranea, que no es un insecto, pero hay mucha diversidad, que son las arañas. Para la clave dicotómica, para ayudar a que a la gente le sea más fácil, he hecho algunas ilustraciones mediante mi Divan Paint Pro, o también fotografías por una cámara profesional anclada a una lupa binocular que me permitió hacer fotografías con Zoom y que se ven bastante bien, bajo mi opinión. Entonces, ya he hecho la lista y ya he hecho la clave dicotómica, era el momento de buscar información sobre estos artrópodos. Y en principio me basaba en esta tabla. Sí es verdad que algunos parámetros los he cambiado, por ejemplo, el estado de conservación. Porque no hay muchos datos sobre ello. Como os he dicho, no hay mucha investigación. Cuesta mucho saber, porque a veces no encuentras ninguno y de repente bajo una piedra te lo encuentras. Y me basé en bastantes lugares para buscar esa información. Depende mucho de las especies, pero sobre todo de A-Naturist. Y aquí os muestro unos ejemplos de cómo se ven. Como podéis ver, arriba del todo, veremos quién uno es. Ya abajo veríamos el nombre científico y el nombre vulgar, el nombre común. Y abajo una explicación de cómo es, para que la gente pueda un poquito identificarlo y dónde lo pueda encontrar. También algunas imágenes abajo, algunas hechas por mí, otras como estas que están de uso libre. Y a veces, en algunos artrópodos, pongo en amarillo rasgos a resaltar. Como por ejemplo, si es venenoso, si es una plaga, si es invasor. Aquí podéis ver otros ejemplos. Estas imágenes sí que las he hecho yo. Y podéis ver que muchas veces no llegaba a nivel de especie. Porque o no hay datos, o son muy parecidos entre ellos. O es demasiada carga de trabajo. Y me quedaba a nivel de orden, o a nivel de familia, de género. Bueno, cuando ya lo terminé, hice un pequeño glossario al final, para las palabras que fueran más complicadas. Y pude traducirlo al catalán. Aquí tenéis dos QR, por si queréis entrar en ellas. Sí es cierto que el catalán lo traduce con chat-GTP y tiene algunas faltas. Está previsto que en esta semana lo voy a corregir todo y estará en principio todo perfecto. Pero ahora mismo recomiendo el castellano si queréis entrar. Hecho esto, ahora es nuestro turno de introduciros en el mundo de los artrópodos. Y lo primero es capturarlos, porque son demasiado pequeños para verlos a simple vista. Y os voy a mostrar distintas formas de capturarlos. El primero es la famosa manga entomológica o caza mariposas. Que por ejemplo yo tengo uno aquí, que conseguí de Amazon. De Amazon. Hay que bajar el volumen. Y que veis, el movimiento es ese. Un cceo, bueno, un zigzag. Y cuando capturáis a uno, lo tenéis que hacer así. Porque si lo dejamos así hacia arriba, la mariposa sobre todo, o la abeja, que es lo que mayormente se cazan, se suben volando. Otro, muy parecido, es la captura por arrastre. Esto no es una manga entomológica, es una manga de arrastre. Son más robustas, más pesadas. Y no es una red, sino que es una tela de por sí. Y ayuda a cazar esos bichos que están en la hierba, como saltamontes, arañas y demás. ¿Ven un momento a intentar bajar el volumen? No sé cómo funciona el ordenador, perdón. Otro, ajustado a otros artropos, es la trampa de caída. Ahora, es simplemente, hacia un agujero, vemos que pone un tubo para que la tierra no lo consuma, bueno, no lo aplaste, entonces pone un vaso con agua con jabón, que por tensión superficial, los artrópodos que caigan no podrán huir, aunque tengan alas. ¿Veis cómo lo va preparando y todo? Y aquí ya vemos que pone un embudo para caer. Esto ayuda mucho a esos artrópodos que están por el suelo, como arrumigas, saltamontes, algunos. Bueno, a veces son arañas. Me gusta la trampa de plato. Hay muchos artrópodos que son polinizadores y para eso tienen una gran atracción hacia colores vistosos, como el azul, el rosa o el rojo. Entonces, poniendo platos, a veces con una altura, depende de dónde esté, se pone también agua con jabón para que no pueda huir y se deja ahí. Los artrópodos van volando, se ven atraídos y quedan ahí atrapados, hasta que la persona que los ha puesto lo puede ver y decide qué hacer después. ¿Veis cómo ponemos una piedra para que no se vaya volando? Bueno, el plato, por el viento. Luego está el paraguas japonés. El paraguas japonés es poner una tela blanca abajo y con unos bastones o con lo que sea, se le da de golpes a un árbol o a un arbusto y demás. Los artrópodos que están ahí caen al suelo, se quedan como medio tontos y al estar todo blanco, siguen teniendo la sensación de que siguen arriba. Entonces, ya la persona puede capturar y ahí puede encontrar chinches, arañas, bichos palos... Hay bastante variedad. Luego está el aspirador entomológico. Es este instrumento que usas para capturar pequeños bichos que tú hayas visto, aspirando con esto. Hay que tener cuidado con esos artrópodos que tienen glándulas repugnatorias porque, por ejemplo, mi compañera, intentando capturar una hormiga, parece que le dio ácido fórmico o algo parecido. ¿Ves aquí lo que ha capturado? Parece un pequeño escarabajo. Hay muchas más técnicas que están todas enfocadas a distintos artrópodos y su forma de vida, ya sea porque no les gusta la luz o porque les gusta la luz y demás. O captura directa, que es su propio nombre lo dice. Y todo eso nos ayuda a ver qué artrópodos hay. Sin embargo, ahora os voy a hacer una pequeña ayuda de qué artrópodos podemos encontrar por aquí, que hay bastante diversidad. Por ejemplo, en el orden de los himenópteros, encontramos primero las que se llaman moscas de la sierra, que no son moscas, se llaman más como avispas. Y tienen su nombre porque el opositor de las hembras tiene forma de sierra. Lo utilizan para cerrar un trozo de madera y poner ahí los huevos. Y otra particularidad es que no tiene la característica cintura de avispa, que sí que tiene el resto de himenópteros. También encontramos la típica apismelífera, la abeja de la miel, la abeja común, o por ejemplo una especie invasora, que es el avispón asiático, que pese a su gran tamaño y ser muy intimidante, no suele ser mucho más agresiva que la avispa papelera. El problema que tiene es que son grandes depredadores en general, pero sobre todo de otras abejas, y hay que tener cuidado. O también, por ejemplo, aquí estaría la hormiga de la madera, que es una hormiga bastante común, que se puede bastante, y que es bastante grande y se ve muy bien. Luego está Díptera. Podemos encontrar, por ejemplo, la mosca labrona o la mosca asesina. Tiene ese nombre por ser un depredador, aunque a nosotros no nos hace nada. Son muy pequeños para que no nos pueda hacer nada. Ellos cazan al bueno y después, si veis bien, tiene un pico que lo que hace es inyectárselo a la presa y echa sus huevos gástricos para después sorberlo. Luego podemos encontrar la familia Bombilide, que veis que es esta mosca que se asemeja a una abeja, es muy esponjosa, muy mona incluso, y que tiene la particularidad de que su estadio de larvario, él va a buscar un nido de algún insecto, sobre todo de gusas y minópteras, y suelta a sus crías, que son ectoparasitos, o ectoparasitoides, en verdad, y que se van alimentando de ella hasta matarla y ya emerger como una mosca, que es una polinizadora y que es muy beneficiosa para todos. Luego está aquí la familia Tipulide, o el género Tipula aquí, que a pesar de su apariencia, no tiene nada que ver con los mosquitos, aparte de ser dípteros. Son los dípteros más grandes que hay y es eso, no son perjudiciales contra nosotros. Se puede ver muchas veces en invierno que entran en casas para estar calentitos y es mejor no matarlos, por lo dicho, no hacen daño. Luego está aquí, que son de la familia Saltícide, que serían las moscas de las flores, que tienen un mimetismo batesiano, que significa que ellos no son venerosos ni nada. Sin embargo, como podéis ver, imita los colores de una avispa o de una abeja y eso simplemente sirve para asustar a sus depredadores y que no le hagan nada. Después de eso, son totalmente inofensivas. Luego está la Epidóptera. Aquí he puesto, por ejemplo, la Nayade, que es esta mariposa azul, aunque el azul no viene por un pigmento, sino que viene por el reflejo de la luz. Luego vamos a encontrar aquí el Podalirios, que es la mariposa más grande de Europa. Aunque aquí creo que es otra especie, pero antes era una subespecie, así que es un pequeño lío, pero es lo mismo. O, por ejemplo, la Cleopatra, que en el anverso tiene un color muy bonito, de color amarillo, sí, limón. Sin embargo, cuando se repliegan, sus alas recuerdan a una hoja. Tienen una especie de camuflaje críptico, pero al mismo tiempo coloración vistoso. Estas son mariposas. También hay polillas. Una polilla que una vez pude ver es la polilla, la esfinge colibrí, porque como podéis ver, su cuerpo y su forma de alimentarse y de volar imitan al de un colibrí. Y aquí podéis ver que una vez capturé uno con mi compañero y que después lo liberamos. Después está la coleóptera. La coleóptera es el grupo más diverso de los artrópodos. Y aquí también se refleja. Aquí, por ejemplo, vemos la familia Derméstide. Derméstide es una especie de espada de doble filo, porque por una parte se utiliza mucho en la ciencia forense para determinar la hora de muerte de la persona. También sirve mucho para limpiar restos esqueléticos. Cuando quieres tener el esqueleto de algún animal para un museo y demás, estos, que gracias a su pequeño tamaño, llegan y devoran con todo. Pero por otra parte, también es una plaga muy dura contra, mismamente, muestras de museo, contra alfombras, contra casi todo. Luego podemos encontrar aquí esto es una larva de luciérnaga. Aquí hay luciérnagas. La particularidad es que es la hembra la que emite luz solamente y la hembra tiene un cuerpo como si fuera de una larva, no desarrolla alas. Y ahora, actualmente, su población está en declive, por eso, si encontráis alguno, es mejor dejarlo. Le he mostrado aquí el escalabajo errante, que ahora se pueden encontrar bastantes. Y pueden ver que cuando se está amenazado, lo que hace es levantar el abdomen. El abdomen, en la punta, tiene una glándula repugnatoria que sirve para disuadir a sus respiradores. Aparte de eso, a pesar de su tamaño, que es más o menos así, no es mucho más peligroso. Y ya el último que vemos aquí sería el escalabajo de nariz sangrante, que lo que sangra en verdad no es la nariz, no tiene nariz, sino que cuando se siente amenazado, rompe una membrana que tiene en la boca y que suelta su hemolinfa, que tiene un pigmento rojo. Ese pigmento puede decir que es muy desagradable y que los depredadores deciden dejarlo. Luego, que no es un grupo tan diverso como los anteriores, pero que aquí hay bastante variedad, son, por ejemplo, evíptera. Aquí vemos las cigarras que se suelen escuchar sobre todo en verano, aunque suelen estar muy altos en los ángulos, así que cuesta verlos. Luego también el que se conoce como escalabajo escorpión de agua, aunque es una chinche, una chinche de agua, y que es un gran depredador acuático. Vemos como sus patas delanteras se han desarrollado como patas raptoras. Y una característica es que ellos no pueden respirar agua, a menos a los adultos no. Entonces, cuando tienen que respirar, sin ni siquiera tener que salir del agua, levantan este pequeño sifón que tienen en el apuntal del abdomen y por una presión negativa hace que entre el aire y que pueda respirar. Luego está el que he mencionado antes, el pogón. El pogón hay una gran variedad y suele ser un ectoparásito de muchas plantas. Muchas veces tienen un mutualismo con las hormigas. Las hormigas le protegen contra, por ejemplo, las mariquitas y a cambio estas les suelta una melaza, un líquido dulce que les vuelve locas a ellas. También tienen unos sifones que aquí costará de ver que les surgen de la parte ventral hacia afuera y que tienen glándulas repugnatorias también. O, por ejemplo, las típicas chinches que encontramos en los árboles que hay mucha habilidad y que hay que tener cuidado cuando las matas porque son de esas que tienen glándulas repugnatorias también y que apestan mucho cuando las aplastas o demás. Luego estamos con las arañas que ya nos hemos salido de los insectos. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, las arañas cangrejos que tienen ese nombre por su forma y porque pueden caminar de lado. Muchos han desarrollado una coloración rosa o blanca o incluso amarilla que imita a las flores. Ellos se quedan ahí esperando a que venga un pulinizador y los agarra. Luego, por ejemplo, están las arañas saltadoras de la familia saltícide. Tiene ese nombre porque van pequeños saltos y cuando cazan lo hacen con un salto. Son arañas muy monas porque tienen los ojos así muy grandes y aquí vemos, por ejemplo, un espécimen macho que está en medio de una danza nupcial. Luego están aquí las arañas ludo que son unas arañas típicas muy parecidas entre ellos por su nivel de familia y que suelen ser muy beneficiosas contra plagas que podamos tener en casa. Además, sí que tienen una picadora algo venenosa así que hay que tener cuidado pero en general es mejor dejarla en paz. O, por ejemplo, el último que es una araña escupidora. Cuando ve una presa lo que hace es escupir una especie de pegamento, un líquido enganchoso y luego se acerca y ya lo remata con su veneno. Esto ha sido muy pocos pero hay muchos más. Por ejemplo, también hay escorpión amarillo. También hay colémbolos que los colémbolos son hexápodos pero no son insectos. Especialmente al grupo de endognatos porque tienen las piezas bucalas hacia adentro y seguramente lo habéis visto muchas veces porque se parecen pulgas. Muchas veces que vais por el bosque veis cosas saltando y decís son pulgas. Lo más probable es que sean colémbolos que tienen al final del abdomen una zurca o una cúrcula que se ayuda a saltar. Luego está, por ejemplo, el alacrán cebollero o grillo topo que creo que es un mejor nombre que son grillos que se han adaptado a vivir bajo tierra. Vemos que sus primeras patas parecen las de un topo con garras fuertes para acabar. O, por ejemplo, aquí vemos el emperador azul que es la libélula más grande de Europa Occidental y que suele alejarse bastante de los estanques donde surge y por eso podemos encontrarlo con más facilidad en general que otros. Otro grupo que vengo a hablar es del orden opilión. Como veis es un propio orden no es una araña por no ser una araña está más relacionado con los escorpiones que con las arañas y que tiene algunas diferencias marcables. Primero es que su cuerpo está formado de un solo segmento mientras que las arañas están formadas de dos segmentos. Y otro es que sus quelíceros mientras que el de las arañas se han desarrollado para inyectar veneno los huesos no. Son unas pequeñas pinzas que utiliza para comer y es que estas arañas no son venenosas y son totalmente inofensivas contra los otros a pesar de su apariencia algo desagradable. Lo que sí que tiene son glándulas repugnatorias y es común encontrarlos en bosques o en zonas así bastante con sombra. Y luego aquí encontramos el cien pies doméstico mediterráneo que como veis es un cien pies bastante peculiar con un cuerpo corto y robusto y unas patas sumamente largas y un día en el laboratorio trajeron uno que por alguna razón era azul. De normal no son de este color así marrón amarillo sin embargo este es azul y aunque tenga esa hipótesis me gustaría a ver si a alguno se le ocurre por qué es azul. No sé si alguien tiene alguna idea. Si quieres decirlo lo que sea pues bueno dicho esto si hay insanidad después adelante que lo diga. Muchas gracias. Aplausos